Fuerte movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de un incendio de pastizal en un terreno de la colonia Héroe 5 de Mayo, a escasos metros de la zona de los fuertes en la ciudad de Puebla, durante la tarde de este lunes. Las ráfagas de viento propiciaron que las llamas se extendieran con rapidez por más de 300 metros del predio, alcanzando basura de todo tipo y vegetación seca, siendo bomberos del Estado y Protección Civil Municipal los encargados de sofocar el fuego. A pesar de las arduas labores, el fuego no cesaba, por lo que los vecinos con cubetas en mano, se sumaron a los trabajos, dado que temían que las llamas alcanzaran sus viviendas. Incluso un joven se adentró al terreno para ahogar las llamaradas con tierra. Porque yo vivo aquí enfrente, entonces eso sí, la inquietud, los alambres, los pajaritos, los animales, así es. Dicen, pues aunque sea con cubetas, pero... Sí, aunque sea con cubetas, pero para apagar el fuego un poquito. Hay tanques de gas, hay niños, hay perros, hay animales, ¿a quién va a querer que le pase eso? Yo ya le eché agua a mis árboles. Evite tirar basura en los terrenos, así como colillas de cigarrillos o productos inflamables, los cuales al mínimo contacto con los rayos del sol en esta temporada de altas temperaturas, propician estos siniestros. Actualmente hay tres incendios forestales activos en el estado de Puebla, en los municipios de Ixtacamaxtitlán, Libres y Tetela de Ocampo. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notí 13.